Y eso es lo que cuesta vestirse como BTS en su video musical para Butter. BTS acaba de lanzar el video musical para la canción Butter y como siempre están vestidos a la perfección. Los fanáticos recientemente obtuvieron un fragmento de los elegantes atuendos que se ven en el video a través del teaser. ¿Y cuánto cuesta lucir tan caro? En el video junto con los elegantes trajes, los miembros también lucieron casuales con algunas piezas deportivas pero de moda. Eso es lo que cuesta vestirse como BTS en su nuevo video musical para Butter. Número 1, Jin. El único guapo en todo el mundo lucía tan guapo como siempre con este conjunto de chándal amarillo mostaza de Marnie. Con algo así de moda, el precio coincide con la chaqueta que cuesta $1,250 y los pantalones que cuestan $950. Lo combinó con una simple camisa de Moody por $50 y unas zapatillas de Gucci llamativas por $630. 2, Suga. Suga se ve genial, tranquilo y recogido en su número verde con una camiseta simple de Palm Angels que cuesta $270. Y unos pantalones de chándal más oscuros de Pairning que cuestan aproximadamente $160. La pieza clave del atuendo de Suga son sus zapatillas altas de Gucci que complementan el estilo del atuendo y cuestan $690. 3, RM. Buscando el rojo brillante líder de RM se quitó perfectamente el chándal picante de Palm Angels que combina con su cabello rosa pálido. La chaqueta que cuesta $475 y los pantalones de $390 al igual que jean. RM terminó el atuendo con unas zapatillas multicolores muy de moda Gucci que cuestan $630. 4, J-Hope. Al igual que Suga, J-Hope lució un conjunto verde para el video musical con una camiseta blanca con el logo de Moody que cuesta $50 razonables y unos chándalos cortos emparejados de $130. El atuendo de J-Hope tiene que ver con sus accesorios, con zapatillas Celine de colores brillantes que cuestan $550 y un sombrero casablanca que cuesta $348, completando el atuendo. 5, Jimin. El atuendo de Jimin para el video es un conjunto de chándal rojo brillante y atrevido de la gama Ricky Regal de Lacoste. La chaqueta tiene un precio razonable de $200 y los pantalones cortos cuestan $110. Con un chándal rojo llamativo, las otras piezas de Jimin son un poco más apagadas con una base crema y un toque de color. Sus otras piezas son Gucci con una camiseta llamativa que cuesta $480, calcetines simples de $170 y zapatillas deportivas de $590. 6, B. Con un color muy Better Square. B parece listo para cualquier cosa con su conjunto de chándal Palm Angels. La chaqueta cuesta $490 y los pantalones $368. Tienen un toque verde para agregar otra capa de atuendo. Al igual que los otros miembros, el atuendo de B se complementa con unas zapatillas Gucci llamativas de $630. Creo que todos usaron Gucci y aman Gucci. 7, Jungkook. El atuendo del magne dorado es ligeramente diferente al de los otros miembros. Con los colores más apagados de blanco y morado. Sin embargo, todavía se destaca con el chándal meddles a juego con una sudadera con capucha. De terciopelo que cuesta $547. Y los pantalones a juego que cuestan $395. No estaría bien si Jungkook no tuviera estas zapatillas deportivas. De Gucci que cuestan $790. Y los pantalones a juego que cuestan $550. Y los pantalones a juego que cuestan $550. Y los pantalones a juego que cuestan $550.